¡Eh! Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera, este bato se hace a tu manera Pido por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día no miran ¡Ay, ay, ay! Yo no soy tan malo como dicen por ahí ¡Ay, ay, ay! No soy una tonta pa' dejarme engañar ¡Ay, Carlita! ¡Ay, Sebastián! Ya no te hagas el rogar ¡Y si se la saben cántenla con nosotros! Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata, como quieras te va a correr mi papá Dime como quieras, que te quiera, este bato se hace a tu manera Pido por esa boquita hermosa, que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga, si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia, que van a pensar si un día no miran ¡Ay, ay, ay! Yo no soy tan malo como dicen por ahí Y ¡Ay, ay, ay! No soy una tonta pa' dejarme engañar ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias!